Para que salgan los bichos, los bichos guapos, a ver, vea voy a pasar por la línea de ese zig zag que hay que ir comenzando, allá en el paredón, voy a agarrirme y abrirme, usted abrase conmigo, pero cierrese, como le dimos a este tiro. Después de aquí del cascajo hay un toquecillo, unas heces y un cajilón así, cuadrado, que no se abre y se cierra aquí. ¿Antes del brincado o no? No, no, vale, yo por ahí, sígame. 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 No, vale, yo por ahí. 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 ¡Ah! ¡Ah! Team Giant International. ¡Gracias!